Nazukete Yubikiri Girochin Ahora si viene lo chill Podría ser el fin del hombre araña Soco mas de osorero nara shikata nai wa ne Cono gamble wa Iiii janei kaa Esta cosa es real hijo Iii wa Sore nara hajimemashou ka Música 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 Maravillosa jugada Música Música Yo por ahi no paso Música 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 Esta cosa es real, hijo ¿Pero qué ha pasado? Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad La verdad, las cosas como son La verdad, las cosas como son Aquí no hacemos esas cosas